Hay más de 1946 actividades en Santiago, en regiones, muchos edificios públicos se abren, recordemos el año pasado, hasta La Moneda, el presidente, ¿se acuerdan? Estuvo mostrando, así que yo súper recomiendo y en un homenaje a doña Marta Cruzcoque para que sea muy... Muy bien, un gran personaje ella. Sí, un gran personaje. Muy potente de la cultura chilena.